Muy buenas noches, tardes o días, Wayne Lovers, bienvenidos a un capítulo más, el séptimo de Vino entre Amigos, el podcast dedicado al vino, la cata y el el turismo. Y siguiendo esta línea que estamos llevando en la tercera temporada de dar a conocer además del vino otros podcasters relacionados con el vino, pues este programa se lo vamos a dedicar a la denominación de origen de Vinos de Navarra y vamos a contar con unos invitados excepcionales que son sin duda, aunque no se lo hayan propuesto, unos auténticos embajadores de estos vinos navarros, porque son unos grandes divulgadores de la viticultura, aunque es un tema que nosotros conocemos, pues no es nuestra especialidad, así que tenemos la suerte de contar con Julián Palacios y Gonzaga Santesteban, que no hace falta más decirlo, nos falta la tercera parte de esta pata, de esta mesa con tres patas, que son dos vitólogos y medio del podcast La Filoxera. Y Julián Palacios, que además de embajador de su pueblo, que vamos a hablar espero un poquito de él, San Martín de Hunts, pues es viticultor de nacimiento, ingeniero agrónomo de formación y como él mismo indica, donde más a gusto está es entre cepas o estudiando sobre ellas. ¿Qué tal estás? Bienvenido Bueno, muchas gracias David, Rafa y Sheila, un placer compartir este ratito con vosotros Te pueden encontrar en tu página web, que he estado yo juliando esta mañana, que es julianpalacios.es, de viticultura viva, y en x en arroba viticultura viva. Y también la acompañan, se acompaña. Y también, también. Está bien, igual, en viticultura. Gonzaga Santesteban, que es catedrático, enhorabuena, nos enteramos en directo casi de que conseguías eso, todos los que hemos escuchado muchas veces la Filoxera. Catedrático de Navarra, y no me ha dado tiempo a poner tus redes sociales si quieren contactar contigo. Gonzaga. Sí, bueno, tenemos una red social, en redes sociales tenemos el grupo de investigación que se llama Viticultura Urtina, una universidad pública de Navarra. Sobre todo, voy a decirlo bien, sobre todo en Twitter, desde que es x un poquito menos, y en Instagram. Ahí estamos contando algunas de las pruebas que hacemos. Bueno, pues encantadísimos y súper honrados, ya lo hemos dicho a micrófono cerrado, que nosotros hemos crecido como un podcaster empezando a escucharos, así que nos sentimos súper honrados de tener dos eminencias sobre este mundo del vino y la viticultura, como sois vosotros. Y bueno, pues para hablar sobre estos vinos navarros, pues hoy me acompaña en mi equipo Sela Barciela, que es una apasionada del vino y su cultura, que está intentando dar un paso más allá, estudiando viticultura y ampliando sus conocimientos sobre el mundo de la cata en un curso de enotecnia aplicada a la sumidería y al enturismo. Y aún así, para profundizar aún más en este sector, pues está haciendo labores de campo en la viña de Viñirón de Sonsierra, en La Rioja, y la podéis encontrar en x e Instagram en arroba, seis y más. Y por supuesto, mi gran compañero Rafa Tobar, un decano de la comunicación en el mundo del vino. Es un auténtico wine lover de los de antes, que se dedica a disfrutar y a dar a conocer los vinos que va catando, no como otros wine fuckers que dan por ahí. Y es un auténtico veterano. Le podéis encontrar en su web, que es labodegadelin.wordpress.com, o si buscáis en Google a Bodega Teneo, pues le vais a encontrar súper fácil. Y en x e Instagram arroba, Bodega Teneo. Y aunque a veces él no lo reconoce, no le da mucha difusión, pues es un gran apasionado de Evangelius, Odiseas Papas de Tosius, más conocido como Vangelis. Y podéis encontrar un podcast sobre su vida en iVoox, que se llama La Ópera Salvaje. Muy recomendado para quien le guste este tipo de música, entre ellos yo mismo. Que les habla, soy David Vázquez, viajero, gastrónomo, wine lover, un friki de comunicación 2.0, ingeniería industrial, y desde hace un poquito, pues también en lo luego. Me encontré en muchos medios digitales, porque me encanta estar ahí, en la mesa del cuente .es, destinocastialion.es y destinoysabor.com barra blog. Y sus correspondientes perfiles de x e Instagram, que no voy a nombrar porque ya me conocéis, y no quiero alargar los demás. Y a todos nosotros, pues somos WineSpider, que somos un club de cata y de no turismo en redes, que tenemos en nuestra página web, wineinspiders.com. Y en redes sociales estamos en x, Facebook, Instagram, en arroba wineinspiders. Y como os decimos siempre, pues podéis encontrar estos podcasts en las plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, y Amazon Prime Podcast, aunque ahí nosotros no tenemos mucho que decir. Y si además de escucharnos, pues queréis vernos, estamos en YouTube, en nuestro canal donde están todas las videocatas, que hacemos también en Cata en un minuto, y estas grabaciones. Y si queréis contactar con nosotros, pues podéis hacerlo a través de wineinspiders.com. Y si alguien quiere ayudarnos mucho más en darnos a conocer, pues por favor le dais al me gusta, cinco estrellas, nos dejáis un mensaje y os lo vamos a agradecer muchísimo para llegar más lejos con Vino entre Amigos y Catando Territorio, nuestro programa hermano de turismo. Y como se viene siendo habitual, pues queremos dar un gran saludo a la gente de México, que es la quinta comunidad que más nos escucha en iVoox, así que un gran saludo. Y en este séptimo programa de Vino en Terminos, pues que es muy dedicado a los wine lovers de Navarra, y por supuesto con una mención muy especial a aquellos que han pasado alguna vez, o han pensado en pasar alguna vez por San Martín de Unge, que tenemos un gran embajador de este pueblo, y que quiera conocer su patrimonio, sus vinos y sus viñedos, por supuesto. Y ahora sí, pues este programa que es un poco singular, porque hay más gente de la que suele ser habitual, pues vamos a ser muy rápidos, vamos a enseñar a cámara, y vamos a nombrar, simplemente nombrar el vino y las variedades que tenemos. ¿Quién quiere abrir fuego? Los invitados, por supuesto. Julián, Julián. Vale, pues mira, Gozaga y yo tenemos un vino llamado Tres Flores, de Bodegas de Gamendi, de San Martín de Unge, un vino blanco, cuyas variedades son Chardonnay y Moscatel, y luego hablemos un poquito más sobre él. ¿Rafa? Pues yo tengo el Golerga 2021, Garnacha, y me aco, ¿verdad? Porque lo acabo de abrir y está impresionante, o sea, estoy flipando en colores. Buenísimo. De Bodegas, Viña Azulzal. ¿Seila? Ahora sí. Sí. De Javier Asensio, un blanco seco, que es Sauvignon Blanc y Chardonnay. Vale, y bueno, yo gracias a Bodegas Ochoa, el Mil Gracias, que es un vino de la variedad caraciano, que bueno, de forma indirecta, tenemos aquí la tercera pata de la filofasera. Es a... ¡Ay! Lo malo del directo, que me he quedado en blanco. Irene... Irene, que dé. Irene, que dé. Un besote desde aquí, ¿eh? Sí, no ha podido estar presente, pero la tenemos muy presente en la cata, gracias a este vino, que ella me ha facilitado conseguir. Y bueno, vamos a dar unas pinceladas. Yo he estado buscando un poquito sobre la dimensión de origen Navarra. Si en algún momento digo algo equivocado, por favor, me podéis parar, me decís, oye, estás equivocado. Y es que yo tengo que admitir que no... Es curioso que los primeros, los cuatro vines que tenemos, ninguno es un rosado. Que es quizá por lo que más conocido sea Navarra. Y ya hemos empezado bien y saltamos el guión. Muy bien. Sí, sí, no te preocupes. Ya sé, el guión ya sabéis que tampoco es tan importante. Pero si acabas de dar en el clavo, yo la verdad es que cuando empecé a montar este programa dedicado a los vines de Navarra, yo lo que tenía muy... más reconocimientos que los vines de Navarra eran rosados. Pero luego, cuando empiezas a hacer una búsqueda y vas a la web de la DO, dice que el 62% de la producción son tintos, o sea, más de la mitad. Y que los rosados solamente representan un 24% y que los blancos un 14%, que es una cifra modesta. Pero yo con todos los bodegueros que he hablado, están súper orgullosos de esos vinos blancos. Hay cinco zonas dentro de esta DO. Baja Montaña, Valdizarbe, Tierra de Estrella, Ribera Alta y Ribera Baja. La verdad, imagino que son bastante diferentes. Porque es una demisión de origen que está dentro del Valle del Ebro y que entre la zona norte y la zona sur hay más de 100 kilómetros de distancia, con lo cual entiendo que habrá una gran variedad de paisajes, terrenos, más allá de la climatología. Porque, bueno, las altitudes son bastante variadas, entre los 500 y los 300. Tampoco es una gran diferencia. En otras zonas hay más saltos. Pero imagino que se habrá algo, ¿no? Que le ponga, que le haga diferente. Bueno, yo creo así un poco por hacer la primera introducción o respuesta a esto que comentas de la diversidad de Navarra, del clima de Navarra, de los llenos de Navarra, viene sobre todo dado por la diversidad del clima. Navarra es una tierra como comunidad en la que hay unos contrastes de precipitaciones muy grandes. Hay zonas en el sur de Navarra que llueve 200 o 250. De hecho, la segunda zona más arida de España a nivel climático está en Navarra, ¿no? Es el desierto de las Bárdenas Reales, que después del desierto de Almería es la segunda zona más seca de España. Y por otro lado, pues está en la zona norte, que no es vitícola, obviamente, pero que llueve 2.500, 2.800 litros. O sea, que hay una diversidad muy grande. Entonces, dentro de ese gradiente, lógicamente la zona vitícola no cubre todo, pero es verdad que cubre un rango importante de esa variabilidad. Al estar un poco en esa zona límite de lo que es un clima mediterráneo continental y la cornisa cantábrica, pues es una zona de un contraste como muy rápido, ¿no? Digamos que... Y eso es lo que hace, más allá de que en los suelos también hay diversidad, pero para mí eso es lo que más marca la diversidad de los climas y de los ritmos. Y como bien dices, la altitud no es un factor determinante, obviamente suma, ¿no? Pero realmente la precipitación y las temperaturas para mí son lo que genera esa diversidad. Qué interesante, porque al final no es una zona, o sea, no es una superficialmente, las superficies son, lo tengo por aquí, lo he anotado, pues son 11.000 hectáreas, que tampoco son, no es una de las denominaciones súper extensas, y sin embargo tiene cinco subzonas que a mí me ha parecido como bastante curioso, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que se encuentra justo al lado de un monstruo como es la denominación de origen calificada Rioja, pues las variedades, pues imagino que tendrá las tradicionales, serán las mismas o muy similares, pero luego, bueno, he visto que cuando a finales de los 80 se permitió, se abrió la mano a incluir un montón de variedades foráneas que, bueno, pues son los que pueden marcar más allá las diferencias, ¿no? Bueno, ahí David, has puntualizado muy bien, nos has descrito muy bien, sí que te haría un detalle, es que tenemos viñedos prácticamente a 700 metros, ¿no? Así el rango de altitud es mayor que el que has dicho, has dicho 300-500, y bueno, reforzando lo que dice Gonzaga, ¿no? En qué medida el Valle del Ebro, ¿no? Como has comentado, estamos en la zona alta del Valle del Ebro, pues cómo se van mezclando en Navarra la influencia mediterránea a nivel climático, como comentaba Gonzaga, con la atlántica, ¿no? Y cómo eso es más fuerte en la zona sur de Navarra, con más mediterránea, y hay más influencia atlántica según subes hacia el norte, ¿no? Entonces ahí un poco la parte esta que estás comentando de qué pasa cuando estás al lado de alguien tan grande, ¿no? Que es pues lo de siempre, ¿no? Pues que la sombra de alguien muy grande siempre es también grande. Y bueno, eso es una realidad que luego seguro que vamos a comentar cosas, pero sí que es cierto es que si miramos más hacia atrás y debido un poquito a esa localización Navarra y a esa influencia mayor mediterránea que estábamos comentando, pues hay una diferencia muy patente, ¿no? Seguramente a todo el mundo le preguntará, si le preguntamos cuál es la variedad emblema de Rioja, van a decir que es el tempranillo y Navarra tradicionalmente su variedad emblemática ha sido la garnacha, ¿no? Y lo sigue siendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque esas condiciones climáticas han permitido una adaptación pues mejor, ¿no? Para una variedad pues podríamos decir más rústica, un poquito más, bueno, pues resistente a la sequía, unas condiciones climáticas más extremas, ¿no? Como así lo demuestra la garnacha según bajas luego hacia Aragón también. Y bueno, yo creo que ahí es parte de nuestra identidad y de ahí también es que el rosado sea, como has dicho, el vino más reconocido que entiendo que casi igual, por obvio, puede que ser que ninguna bodega lo haya puesto, he entendido que otra lo iba a poner, seguramente, ¿no? Porque casi no se nos ocurre, como ha dicho Rafa, que estemos hablando de Navarra sin tener un rosado, ¿no? Eso es cierto. Sí, bueno, yo ayer estuve curiosamente en Madrid, que fue a una feria de los vinos rosados y esperaba encontrarme con bastantes bodegas navarras y la verdad solo había dos. Me pareció curioso, ¿no? Porque todavía no me había dado tiempo a empaparme, más allá de las conversaciones que había podido mantener con los bodegueros con los que he hablado, en los cuales me decían pues que estaban intentando un poco, entre comillas, huir de ese rosado, ¿no? Que se ha tipificado tanto y dices, es que hacemos cosas mucho mejores. Pero es lo que, digamos, fuera de Navarra se ha proyectado, no sé por la razón. Igual el posicionamiento de los distintos de la Rioja ha hecho que no quieras competir en el mismo mercado que es el tinto. La Rioja está descubriendo que puede hacer blancos, cuando el blanco era su vino tradicional y el rosado, bueno, el rete, más rústico. Yo creo, yo creo, David, que eso le puede ser una mezcla de factores, ¿no? Yo creo que no es uno solo, ¿no? Sino que yo creo que, bueno, en un momento dado las bodegas vieron que el rosado no les aportaba valor a nivel de, digamos, de margen, ¿no? Porque, pues, la tipología del vino que era y ampliaron, aunque ya se hacían vinos tintos, pero digamos que ampliaron el poco hacia hacer grandes vinos tintos, etcétera, ¿no? Y ahí, pues, fueron evolucionando cosas. Entonces, yo pienso que decir que Navarra sigue estando orgullosa de que el rosado sea su embajador o su puerta de entrada, aunque es verdad, un poco como dice Julián, que igual pensando que va a ser otro, pues yo no lo aporto. Es verdad que aquí se bebe mucho vino rosado y que todo el mundo también aquí es un vino que tiene como bandera, ¿no? Pero, bueno, a nivel de mercado tal vez se busca posicionarse o competir en nichos concretos y las bodegas han hecho, es verdad, en las últimas dos décadas más esfuerzo en ese tipo, pues, ¿no? Los distintos o en otros blancos con barrica, etcétera. Ajá. Sí, lo que, pero sí que es... Adelante, adelante, aquí no hayas dicho, ¿eh? No, no, David, sí, sí, no, que un poquito eso, mirando hacia atrás, esa es la evolución que acabáis de describir muy bien los dos, pero claro, cuando tienes algo que te identifica y que posiciona a los consumidores, a las personas que consumen en algo muy concreto, cuando además, ¿no? Es un vino que por muchos motivos a nivel internacional también ha tenido un auge importante, ¿no? Y un color también, ¿no? O sea, no solamente un vino, estamos hablando también de vinos espumosos, ¿no? Cabas o champás o... Y otro tipo de productos, pues la verdad es que el tema del rosado está internacionalmente muy en boga, ¿no? Y yo creo que ahí Navarra sí que se reposiciona, desde la denominación de origen se hace hincapié, ¿no? En una campaña que tiene que ver con la frescura, con la garnacha, con el rosado, hablan de garnacha pasión, nacidos para gustar, con mucho enfoque en los rosados por esa diversidad que tienen y para que os hagáis una idea, hay una campaña muy potente en hostelería, ahora ha habido este fin de semana en Madrid, que se llama el roseteo, ¿no? Un poco en la parte esta del tardeo, pues el roseteo, porque es un vino que para ese momento te... Entonces, bueno, yo, claro, pues hay pareceres de todos los gustos, como dices, David, según con quién hables, pero a nivel de la denominación y de las personas que estamos, gran parte de las personas que estamos conformando, hay una apuesta clara por esa identidad, ¿no? Está claro. Aunque el mercado te lleva, van a impulsar más de un 25%, porque claro, luego hay que venderlo, claro, pero... Y yo ahí creo eso, que al final lo de la historia del rosado, ¿no? Lo que está pasando con el rosado en Navarra es un poco lo que ha pasado con la garnacha, ¿no? Que es una especie de una historia de una idea y de una vuelta, ¿no? Porque es verdad que en un momento en el que se abandonó o se le dejó de prestar atención a la garnacha, en paralelo también se le dejó de prestar atención al rosado, o fue la cosa bajada. Bueno, yo creo que más que el rosado, es el clarete, ¿no? Porque estuvo muy denostado, y bueno, yo soy de Valladolid, en Valladolid tenemos una dimensión de origen que es Cigales, que se ha caracterizado por los rosados, pero que tradicionalmente eran claretes, ¿no? Porque tú vas a un viñedo de más de 25 años, que hay bastante, de 40, 50, 60 años, con viñas tradicionales y, bueno, sí, es tempranillo y garnacha, pero te vas a encontrar albillos, te vas a encontrar verdejo, te vas a encontrar viura, te vas a encontrar variedades blancas que al final entraba todo y por la propia elaboración era por... se estrujaba todo, o sea, había que producir cuantos más kilos mejor. Perdona que te corte porque después de lo que están comentando ellos desde Navarra con el tema del rosado, no me dejan de venir a la cabeza las dos veces que he estado en Cigales y la sensación que me da es que las bodegas allí están mucho más perdidas. Me encanta que tanto Julián como Gonzaga hayan defendido el rosado como un vino de calidad, frente a no solo un vino de consumo rápido y en zona de cercanía, que es desgraciadamente como veo que lo ven en Valladolid. Creo que el hecho de que estas dos pequeñas deos, digamos, la de Navarra y la de Cigales, tengan el rosado por bandera, pero veo que en Navarra sí se sabe poner una pica en Flandes diciendo que el rosado es un gran vino y aunque las bodegas elaboren tintos y blancos, su bandera sigue siendo el rosado. Y pienso que Cigales está todavía dándole vuelta a saber qué hacen con su vino. Me gusta que realmente ellos tengan la idea clara de lo que quieran hacer, que ya es un avance. Yo creo que el rosado también es una oportunidad, que es un vino que está creciendo y que tiene mucho potencial. Como decía Julián, para un consumo más desenfadado o más tal, a partir de que además de que desde la propia deos se defienda con fuerza que el rosado es la clave de todo esto. Que tú puedes seguir elaborando vinos tintos como el que estoy probando hoy o el blanco que tenéis vosotros, pero que realmente lo que más va a vender, lo que más va a llegar a la gente va a ser ese rosado. Y ese rosado de calidad que hacéis en Navarra. Hombre, yo por sacar por primera vez en mi boca a mi pueblo, ¿no? San Martín de Ust, por si gato, yo tengo aquí una... Y no te voy a preguntar, ¿eh? ¿Sabes que luego te va a decir eso por lo...? Claro, porque es que nosotros celebramos este año, o sea, bueno, concretamente ya hemos empezado las 25 ediciones del mes del rosado, o sea, que llevamos 25 años poniendo en valor el vino más emblemático, bueno, pues de nuestro pueblo, pero de casi todos los pueblos de Navarra, ¿no? Que es compartido. Y ahí está esa defensa, como dice Rafa, ¿no? De un producto tan identitario que, por supuesto, no quita, sino que suma con otros, con otros, ¿no? Como son los blancos que estamos, que vamos a hablar ahora y tintos. Y por supuesto en Navarra, además, otro tema que saldrá ese de burro luego es que no nos podemos olvidar tampoco nunca de los dulces, que han sido, son y serán parte también de la identidad de esta zona. Pues si alguien quiere añadir alguna nota genérica, vamos a empezar a decepcionar, pues ya que vais peor de tiempo que nosotros, pues vamos a empezar por el vino de San Martín de Huns de Bodegas para Mendy. Un blanco que a mí me han hablado muy bien de él. Así que, pues, ¿qué nos podéis hablar de? ¿Qué os estáis catando? ¿Qué podéis decir de ese vino blanco? La variedad, ¿qué le hace tan especial? ¿Qué es tu gozada? ¿Qué es yo? No sé, bueno, a nivel varietal es un vino que mayoritariamente es Chardonnay, que es una variedad que es foránea, pero que se da bien, se da muy bien en las zonas ya más frescas, ¿no? Como puede ser San Martín de Huns o otras zonas de, pues, de Ciabastella, Valditarre de Navarra. Chardonnay, ya sabéis que es una variedad de un ciclo relativamente corto, que encima ya te vas a climas más cálidos y ya no se expresa igual, pero en estas zonas se expresa como una variedad muy interesante. Y la peculiaridad o la particularidad de este vino es que, pues, que tiene un porcentaje, que no sé cuál es, de Moscatel. Un 5% por ahí. Le aporta unas notas, ¿no? Que no te recuerdan a un vino dulce de Moscatel, o sea, digamos que le da un toque, le da un matiz, ¿no? Que, bueno, pues, que lo hace más aromático, más perfumado, más dulce en el sentido de sensación aromática, no porque es un vino seco. Y que, bueno, es una combinación que a mí me parece, pues, curiosa la primera vez que la probé, pero que la verdad es que está muy bien y que gusta, vaya. Sí, no, la verdad es que yo todas las referencias que he podido conseguir de la bodega son muy, muy buenas. Y un poco, pues, investigando la tradición, pues, realmente sí que he visto que en San Martín de Unes hay una larguísima tradición. Y os tengo que hacer una pregunta. ¿Tenéis ya una calle? Porque yo creo que la perecéis, ¿eh? Hombre, que hay que ponerle una calle a columela, a columela. A nosotros no hay que ponernos nada. Me corré de vuestros en calle cuando llegué a la plaza también, fíjate. Tengo que sacar una foto allí. Claro, claro. Un banco de esos que ponen los ingleses a la gente que se muere aquí para que se siente la gente. No, porque es un pueblo que, oye, y por lo que me ha parecido, está como en ladera, ¿no? Tiene pendientes. Yo no he estado, tengo que reconocerlo, he estado buscando fotografías, ¿no? Porque, oye, vamos a hablar de un pueblo emblemático ya en el mundo de los podcast. Habría que conocerlo, aunque sea virtualmente con Google. Y yo decía, bueno, o sea, aquí a la gente le gustaba lo de subir y bajar cuestas. Yo me imagino al furanito de tal en el siglo XIII cargando un pellejo de vino y cargándose la muerte en los padres de... ¿A quién se le ocurrió poner el lagar ahí arriba y en la bodega aquí abajo? O al revés. Entonces, Rafa sí ha estado, ¿no, Rafa? Yo sí que he estado, sí que estuve, la vez que he conocido a Julián, estuve un fin de semana en Olitec. La verdad que es fantástico. Y la verdad que el pueblo de Julián es una chulada, me merece muchísimo la pena. Tiene una idea de iglesia allá arriba en lo alto, que es una pasada. Hay que verlo, hay que verlo. Es una zona muy bonita, no nos pilla demasiado lejos de aquí, tampoco. Es una zona que igual no siempre viajamos tanto por Navarra, igual lo que tenemos por otros lados. Fíjate, incluso cuando buscaba para datos de la bodega de Viña Zorzal, digo, pues he pasado por Tudela, tropecé cintas veces. Aquí ya casi a mitad de camino, o sea, espero que en un viaje próximo que tengo que hacer más alevante pueda hacer que me parezca conocerse en persona. Porque la verdad que me ha dejado flipar el retiro que llevo probando el vino. Sí, bueno, además, ahí, Rafa, luego hablaréis de ese vino, que precisamente el nombre que tienes tú, por hacer un pequeño paréntesis, Golerga, es... Muy cerquita de San Martín de Uxin. A 10 kilómetros de San Martín de Uxin, la misma subzona que es la Baja Montaña, ¿no? Entonces, por hablar un poquito más de que estamos hablando ahora mismo aquí de nuestro pueblo y luego hablar de la bodega y el vino, que ya lo ha definido Gonzaga, la Baja Montaña, pues es la zona en la que empieza lo que es el Valle del Ebro a plegarse, podríamos decir, pues ya anunciando que luego llega el Pirineo, ¿no? Una especie de prepirineo en el que, para que os hagáis una idea, pues, San Martín de Uxin está a 610 metros de altitud, ¿no? Por eso te decía antes, David, los viñedos hasta 700 y, bueno, pues ya es un pueblo, pues, eso, pues más rugoso, ¿no?, con parcelitas muy pequeñas. La Vera es una exposición sur-suroeste, muy enmarcada por dos sierras montañosas, no muy altas, no llegan a los mil metros, pero eso, que anuncian un cambio, ¿no?, de una zona de transición, ¿no?, muy clara entre lo que, bueno, lo que se llama un mosaico mediterráneo a nivel un poco ecológico. Y, bueno, pues esa altitud es la que hace que, bueno, pues que la garnacha particularmente no sea la variedad emblemática, pero como ha comentado Gonzaga, pues la Chardonnay, con ese ciclo que tiene, pues ya estamos a esa altura y sea muy bien, ¿no? Y, bueno, no es casualidad, el vino es el Tres Flores de Bodegas Veramendi, ¿no? Y aquí María Luisa, madre y María Luisa hija, que son las dos personas que están al frente de la bodega, que son encantadoras, pues dice, refleja lo mejor de nuestro paisaje y de nuestra tierra, el alma y la pasión de un equipo que cree en lo que hace, ¿no? Entonces yo creo que, habéis elegido muy bien, es un vino que nos define muy bien, sin entrar en la variedad tradicional, que es la garnacha, porque ya tenéis otras cosas ahí de garnacha, es uno de los vinos que ha elegido la denominación de origen Navarra para representar a Navarra en este año 2024. Ah, pues enhorabuena. Sí, está ahí el... hay diez categorías, ¿no? Y en la categoría de vino blanco de Navarra es el Tres Flores el que estamos bebiendo y en la categoría de vino blanco Navarra con crianza es un unsi terrazas blancos de garnacha blanca, también de San Martín Deus, ¿no? O sea, que da un poquito la idea de esa frescura que nos aporta el pueblo y nuestro paisaje, ¿no? Cuando hablamos de la baja montaña hablamos de un monte bajo, de plantas aromáticas, pues ahora mismo, ¿no? O sea, bueno, hoy hemos estado nosotros por el pueblo, Gonzaga y yo, está sobre todo ahora mismo está el tomillo en flor, que es una locura, ¿no? Hace un poco antes estuvo el romero, luego va a venir la lavanda y todo ese tema aromático acaba estando aquí, ¿no? Y, bueno, yo si tuviera que decir la última cosa de San Martín Deus diría, pues que estamos un pueblo de 400 habitantes volcados todos en, bueno, en una lucha contra la despoblación, por el relevo generacional y, bueno, pues contamos con la bodega cooperativa más antigua de España que no ha dejado de elaborar desde que se fundó, en el año 1914, con cuatro bodegas privadas más, con un enfoque y un acento en femenino muy, muy potente, porque hay más bodegas gestionadas por mujeres que por hombres y, bueno, que es un placer estar en esta iniciativa, ¿no? Y sin más ya para terminar, que si no me enrollo mucho, Bodegas Vera Mendi es el fruto, ¿no?, del trabajo de una familia, ¿no?, de la familia Janices Marco y que ahora mismo María Luisa Marco y su hija, María Luisa Janices, pues están al frente de este proyecto haciendo cosas, pues, bueno, pues ya lo veis, ¿no?, muy innovadoras, muy frescas, ¿no?, buscando ese, nuevas personas que consuman vino con otro enfoque, como ha dicho Gonzaga, ¿no?, este cupaje de Chardonnay con Moscatel es muy atrevido, ¿no?, es diferente. Bueno, no, pero, ¿por qué no?, o sea, estás juntando una variedad un poco que te va a aportar una cierta frescura con una dulzura que te aporta la Chardonnay, digo, la Moscatel, y, bueno, si es cuestión de probar, o sea, no, yo lo poquito que sé es que no hay regla escrita, o sea, tú pruebas, si te sale bien, sigues adelante y si te sale mal, pues dices, a seguir probando. O sea, no hay una, decía un compañero enólogo de La Rioja, David Bastida, cuando grabamos un episodio piloto, que vino entre amigas, que la enología no dejaba de ser la, pongo entre comillas, porque no fueron mis palabras, la puta ciencia de él depende, hay que podar, depende, ¿hay que hacer cupax? Depende, ¿hay que trasladar? Depende, al final es, mira, prueba, equivócate, y de 20 pruebas te saldrá una buena, y sigue por ese camino. Sí, de hecho, a nuestro profesor de viticultura había compañeros que le llamaban depende, de apoyo, porque a todo lo que preguntaba y contestaba, depende, ¿no? O sea, que es generalizado, ¿no? O sea, es una regla escrita. Una pregunta de actualidad, que este es ahora, hace un par de semanas tuvimos un par de días de heladas por aquí, por la meseta, ¿allí pilló algo? ¿Qué tal ha ido este final del invierno por allí? Porque ha habido zonas en Ribera que han quedado avanzadas, por completo, este año no vamos a sacar nada de aquí. Por allí como ha ido. Bueno, nosotros hemos tenido más suerte que vosotros, porque nosotros tuvimos el episodio más crítico, fue el viernes 19 de abril, con una helada típica de primavera, una helada de radiación, que afectó a algunas zonas más bajas, cerca de algún río, hondos, así, alguna parcela, un poquito más en Navarra que en Rioja, o sea, más en Rioja que en Navarra, la disculpa, pero bueno, no podríamos decir que ha sido algo generalizado que ha hecho mucho daño. Y vosotros sí que es cierto es que la semana siguiente, ¿no?, la que empieza ya el 22 de abril y hasta estos días de atrás ha habido una especie de bolsano de aire frío que se ha posicionado prácticamente encima de Castilla y León, ¿no?, llegando hasta la zona de Gredos, que os ha pasado factura en algunas zonas de forma verdaderamente importante. Nosotros ahí teníamos mucho miedo, como siempre, porque el mes de abril es así, pero hemos tenido más suerte este año. Mira, yo os puedo hablar del viñedito que estoy plantando, esas tres parras que son las más viejas. Como han ido con retraso, afortunadamente las mías se han salvado, las tres viejas se han salvado y los que tenía para plantar, pues lo tenía enterrado y ha sobrevivido. Ahora es que agarre de verdad, pero bueno. Oye, frente a David no has tenido que dar parte al seguro, ¿no? No, no, pero mi cuñado sí. Vale, dale. Pero bueno, yo le he dado, yo he estado, el jueves pasado estuve caminando el viñedo y bueno, no lo tiene tan machacado como él piensa. A ver, le ha hecho daño, ha hecho daño en rueda, ha hecho daño. Por lo menos, yo no puedo hablar de forma generalizada, pero la planta que estaba más rotada yo creo que va a aguantar. La que estaba sin rotar, como las mías, pues bueno, les ha caído el chaparrón y no pasa nada, pero los que estaban ahí arrancándose, que iban con cierto retraso sobre las primeras, pues a ver, sí, se han hecho pupa, pero bueno, yo creo que no les va a ir tan mal como creen. Les quiero dar un mensaje de esperanza, de que bueno, todavía queda mucho por delante y quedan las yemas secundarias terciarias, que bueno, toquemos madera y que no haga falta hacer muchos llantos. Pero bueno, es verdad que la helada ha sido fuerte en Castilla y León, en la zona de la Rebre del Duero ha sido criminal, por lo que me han dicho, y ayer me dijeron que por ejemplo en Cebreros se hayan salvado bastante. Habían pasado el tiempo bastante bien, porque bueno, están más acostumbrados a ese tipo de heladas. La verdad que las heladas son una cosa, pues eso, muy desagradable entre comillas, porque no solo es la desgracia que llevan o que pierdes, además el trabajo que te genera, que tienes que hacer un trabajo de seguimiento, poda en verde, que vas a gastar más dinero en llevar adelante esas cepas y vas a coger cero kilos de una helada muy fuerte. Entonces ahora es como un doble martirio, el daño que te hacen y luego el trabajo que te dan. Pero bueno, pues es una cosa más de, como dice Julián, de tener la fábrica sin techo. Tener una fábrica sin techo, pues parece difícil imaginar una fábrica de coches sin techo. Pues nuestra fábrica no tiene techo, con lo cual pues es lo que hay. Bueno, la agricultura, que es eso, estás atado a los avatares de la climatología. Y bueno, para que así, si luego queréis desconectar más rápido, pues voy a haceros unas cuantas preguntas que son, yo creo que lo que todo el mundo, el mundo este de que escucha los podcasts, pues seguro que tiene ganas de saber un poco. Oye, ¿cómo nace la filoxera? O sea, ¿qué podéis decirnos? O sea, esa locura... Dale, 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 explícalo. Bueno, pues mira, la filoxera la verdad es que todas las historias tienen su historia, ¿no? Y nosotros creo que lo habréis visto en el año 2018. Realizamos un documental sobre poda, las podas olvidadas, ¿no? Que fue el punto en el que nos encontramos en el camino Gonzaga y yo con Irene. Irene, pues nos realizó ese documental, le dio un componente, bueno, humano y de historias de vida que nosotros no habíamos planificado inicialmente para lo que era un, vamos a decir, un vídeo sobre poda, lo que luego fue un cortometraje. Y esa parte, toda esa historia nos unió, ¿no? Porque fue un viaje a Jerez, a Montilla, a Ribera del Duero, a Navarra. Y ahí, pues surgió una relación muy bonita. Y un día, pues viene Irene, ¿no? Gonzaga. Y dice, oye, que yo creo que tenemos un montón de historias que contar, que los tres hacemos un buen equipo. Y allá por el 2019, a principios o a mitades, dice, va, ¿podríamos hacer? Y como nosotros somos más mayores que ella, para que le entendiéramos, nos dice, un programa de radio. Y dice, bueno, eso se llama un podcast, pero para que me entendáis vosotros es un programa de radio. Y... porque entonces tampoco es que se hablara mucho el podcast, ¿no, Gota? Sí, hace cinco años se sabía lo que era un podcast, pero no era como ahora, no había todavía un... ¿no? Para nosotros, yo sabía la palabra, pero no sabíamos bien lo que era, ¿no? Bueno, pues sin quererlo, os habéis convertido de verdad en auténticos referentes. O sea, yo cuando empezamos, empezamos justo en pandemia, fue una... yo lo digo así, fue una... yo empecé a hacer mis videocatas y me estaban viendo los compañeros. Joder, pues, qué divertido, no sé qué. Y alguno se animó y dije, joder, es que tomar vino en pandemia tú solo es un coñazo. Y empezamos a grabar así en plan de coña. Un día ya dije, venga, esto hay que grabarlo de verdad. O sea, en lugar de simplemente vernos y disfrutarnos entre nosotros, vamos a compartirlo y echarnos unas risas. Y con... no sé cómo le engañé a Rafa, que no quería aparecer. Y ahora... No sé si lo que quieres decir es lo que estoy pensando, pero bueno. No, vamos, no me pude resistir, pero... La verdad es que sí, como que justo ese momento previo a la pandemia, la verdad que empezaron proyectos muy chulos y en pandemia la gente necesitaba esa información, de seguir conectado a lo que le gustaba. Y los podcasts fueron unos... un salvavidas para mucha gente que estaba metida en casa y que tenía que buscar entretenimiento de alguna manera. Y la verdad que, como ya les he comentado antes y lo digo ahora en público también, llevo siguiendo su podcast desde el principio y la verdad que es un lujo. A mí me encanta ponerme la filoxera cuando voy haciendo mis caminatas, ahí pinchado, escuchando sus historias de vitólogos, que son siempre un... vamos, un lujazo. Un lujazo. O sea, es... La verdad que te das cuenta de... a veces lo poco es que sabemos de muchas cosas. La gente que hace 100 años, 200 años hacía este tipo de cosas y que no queda ningún reflejo después. O sea, son personajes completamente olvidados. Pero que sin ellos hoy no podríamos estar tomando vino seguramente. Y que se han quedado ahí perdidos. Aprendemos un montón preparando el podcast porque hay cosas que igual te suenan o ideas que te vienen o cosas que ves en un viaje o donde sea. La sección tuya con los artículos científicos, pues muchas veces uno se pierde, pero si de todo eso consigues sacar algo en claro, de verdad que al que lo escucha le ayuda muchísimo. Y aprovecho también para dar las gracias por lo que sé que eso tiene que ser un trabajo descomunal muchas veces. El hacer un pequeño resumen de algo tan sumamente complejo. Para mucha gente que no somos expertos en mitología, la verdad que... Bueno, no es tan difícil. Es peor, pero lo intentamos, claro que sí. Y ponerlo en palabras sencillas, ¿no? Para que sean entendibles. Entendibles y divertidos. Entonces yo también... Entendibles y divertidas. Como a Seyla le estamos escuchando menos, tú también nos escuchas, ¿o no, Seyla? Sí, claro. Sí, sí. Yo estaba diciendo eso, que entendibles y además que hay ratos que divertidos, que yo... Que estás hablando de algo súper serio que... Yo que estoy estudiando, lo dices, esto es un rollo y que vas luego y lo escuchas a vosotros y es mucho más ameno. Pues no me puedo creer que esto puedan hacerlo divertido. Claro, pero Seyla, es que yo aquí casi me has dado pie, porque es una pregunta que también te va a caer para ti, es... A ver, ¿qué la preparo? No, no, esto es muy sencillo, vamos a ver. Yo estaba esta mañana cuando estaba brujuleando Viticultura Viva y dice una frase, Julián en ahí, que dice que casi nació ya viticultor. Pero vamos a ver cómo nace esta relación vuestra con el mundo del vino, con el mundo de estudiar ingeniería agraria, viticultura... Porque, a ver, a mí ha sido una pasión que ponerla y materializarla en un estudio a mí me ha venido realmente hace un par de años, o sea... Pero vosotros tenéis una larga trayectoria y Seyla, bueno, pues estudia una niña, por así decirlo. O sea, es la más jovencita y ahí es la que está estudiando a día de hoy, ahí está entre libros, o sea, cómo os digo por esa pasión, porque... Yo creo que son convergentes, porque Julián es hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, no sé qué nieto de viticultor... Y yo tal vez tenga algún bisabuelo o tatarabuelo viticultor, pero no tengo ninguna relación directa familiar con la viticultura, ¿no? En mi caso, el llegar a estudiar agronomía casi vino, pues casi de la forma de ser que tengo, ¿no? Que me gusta la naturaleza, me gusta la parte del campo, ¿no? Pero no especialmente la agricultura, cuando yo tenía 18 años en la agricultura, la verdad es que no me interesaba nada, así como tal. Pero es verdad que darle o ver la parte práctica o la relación esa naturaleza-hombre, esa parte, sí que me interesaba mucho, ¿no? Y por eso fue por lo que me metí a estudiar ingeniero agrónomo y realmente, pues, creo que acerté, porque yo tenía una vocación súper definida, ¿no? De familia o incluso mía propia, pero sí que el perfil de lo que era eso sí que se ajustaba un poco a mi forma de ser. Y yo ahí llegué, de eso llegué a la agronomía. Y luego la viticultura, bueno, pues porque la vida te va llevando y a mí me gustaban las plantas leñosas, no especialmente la vid, porque me parecían más complejas. Una planta que tiene que sobrevivir varios años, que tiene un periodo inicial que no da fruta, que tiene que sobrevivir al invierno, me atraía más que otros cultivos que tienen muchas cosas interesantes, pero son un poco más simples, ¿no? Porque se desarrollan y al año siguiente hay que volver a sembrar. Y eso fue lo que me acercó al grupo de fruticultura y viticultura y ahí, cuando yo estaba haciendo mi trabajo de gran, de carrera, en frutales, porque yo lo hice en frutales, en manzano, pues me encontré con Julián, que él estaba empezando también a dar sus primeros pinitos en la parte científica de la viticultura, ¿no? Y ahí fue donde nos juntamos. Ahí poco a poco, y Zayla, porque tu caso, porque la verdad que tampoco hemos hablado muchas veces, a veces somos muchos en el equipo, aunque solo grabamos, solo se nos ve cuatro cada vez, pero Zayla, cuéntanos que esa pasión. A ver, yo no tengo familia viticultura ni nada, pero bueno, mis padres sí que han tenido negocios de hostelería toda la vida. Entonces yo desde muy pequeña estaba sirviendo chiquitos en la barra de Elba y al final a la fuerza aprendes, ¿no? Y de repente, porque este vino, que para mí eran dos botellas de vino que tenía que abrir el corcho, yo porque este viene de esta manera, sabe, huele y de esto así, y de este otro, de esta otra. Y bueno, pues nada, fui aprendiendo cosillas así un poco amateur, pues leyendo, sobre todo leyendo mucho, y ya fue cuando me mudé aquí en La Rioja que dije, yo tengo que profundizar en esto. Y me mudé aquí en 2020 y empecé el ciclo formativo de vitivinicultura online, lo estoy haciendo además en la laboral, vamos, con el FP de La Rioja, pero que las presenciales hacemos en la laboral, y llegamos apasionada totalmente. Me enganchó desde el primer día de curso y empecé al revés, o sea, yo estaba estabilizando el vino cuando no había hecho ni vinificaciones, ni había hecho viticultura, ni nada, porque bueno, pues en el online coges las asignaturas, como te cae un poco, y eso, empecé con estabilización, crianza y envasado, y no había hecho una triste vinificación. Entonces yo decía, uuuh, esto es muy complejo, y el primer año fue muy duro, a mi profe, que alguna vez nos escucha, le mando un saludo, porque era, o sea, cada clase que hacíamos online, por videoconferencia, yo me quedaba media hora más, luego para preguntarle dudas, pues esto por qué, y esto otro por cuál, y me decía, pero no has hecho vinificaciones, yo que no, que es mi primer año. Pero bueno, ahí voy, ya a ver si el año que viene termino las dos que me quedan, y ya está. Y ya seré, por lo menos, técnico superior en vitivinicultura, luego ya, consiguiente es la enología, David, voy a por ello. Luego bióloga. Me encantaría, porque además es que veo que me gusta mucho el campo, me tira mucho, yo en su día estudié análisis y control y química ambiental, y vamos, en el laboratorio no tengo problema, pero he visto que a mí lo que me gusta es que me ve el aire. Pues como el cierzo de por allí, por ejemplo. Es que es más divertido. Hombre, vaya, se pasa el tiempo volado y... Es mucho más variado, eso está claro. Sí, bueno, todo tiene lo suyo, es lo que te gusta, ¿no? Hay gente que no le va y otros que es lo que más no le va. Bueno, a mí no me da mucho, ¿eh? A mí no me da mucho, yo tengo las agujetas todavía en la mano de la azada que no veas. A ver si se pasa con otra semanita igual. Bueno, puede ser, puede ser, puede ser. Y además no tuve la suerte al llegar aquí de conocer a José y a Vicky, que me dieron la oportunidad de ir a Vendimias, porque al final yo no sabía coger una tijera, ¿eh? Lo digo así, yo digo, ¿esto cómo va? Y la verdad que súper bien con ellos. Tuvieron mucha paciencia también conmigo. Y luego ya me dieron cañita. Y bueno, ya que antes estábamos hablando de podcast y cómo habéis nacido, y hemos hablado también un poco a grandes rasgos de cómo hemos nacido nosotros, ¿vosotros también escucháis podcast a día de hoy? ¿Qué tipo de podcast nos podéis recomendar que escuchéis vosotros? Yo la verdad es que del mundo del vino tengo que confesar que no soy fiel a ninguno. O sea, he picoteado a muchos, en vuestro también alguna cosa había oído, pero no somos muchos, ¿eh? No somos muchos. No puedo comentar, pero del mundo del vino, así, ser fiel, no soy fiel a ninguno. No sé si no está bien o está mal, pero, en fin, no es uso para desconectar o para quedarme dormido. Entonces, no, es muy bonito por ahí. Bueno, te voy a decir que tampoco somos muchos en el mundo de este mundillo, la verdad es que somos bastante pocos. No sé cómo a mí me aceptaron como proyecto de fin de carrera el meter el plan de marketing de este podcast, entonces me estuve haciendo una batida y tampoco somos tantos, con lo cual, bueno, pues, en esta tercera temporada hay que intentar conocer a la mayoría de ellos, oye, que nos conozcamos, que podamos colaborar y que compartamos esta afición que es el vino, que es la viticultura, que, bueno, no es lo mismo, pero son complementarios y uno no hay el otro. Entonces, y en otras temáticas, porque yo os voy a decir, o sea, yo casi de vinos suelo picotear, pero me gustan mucho más que así los podcasts de historia. Yo tiro mucho por los demás como de actualidad, o sea, de divulgación científica, de cosas que me quedan más lejos, de física, de partículas y cosas de esas que no entiendes nada, pero hay cosas que son muy chulos, y que si te lo explican bien, aunque no lo entiendas, disfrutas oyendo esas cosas que no entiendes, pero que crees fielmente que el que te lo está explicando lo está entendiendo. Entonces, a mí ese tipo de cosas me llaman la atención mucho y algunas cosas son de ese pelo, hay cosas un poco raras. Sí, yo creo que a veces también nos pasa un poco que eso es un poco tan intenso el día a día que llevamos que cuando tienes un momento así, como que te apetece llevar la mente a otro lado, que sea algo más de música, o como dice Gonzaga, otros temas, o entrevistas, o tal de cosas que a cada uno igual nos toca, o que nos hace también, bueno, pues entender que, como suele decir Gonzaga, que se lo ha inspirado en Valdano, que la viticultura es la cosa más importante de las cosas que no son importantes en la vida, entonces, bueno, esas cosas de que las solemos repetir a veces para ser muy conscientes de que todo es relativo, y a mí me pasa un poco, como dice Gonzaga, que os hemos oído a veces un poco a vosotros, o que hemos oído a la picaeta, o que hemos oído a lo de vino para camaleones, o por supuesto que lees mucho a nivel más ya de, de hueva Spanish White Lover, o lo que publica Raquel Pardo, o sea, igual estar un poco viendo qué es lo que está pasando, cuando quieres introducirte en un tema, ya sabes, más o menos por dónde ir, pero sí que es cierto que yo particularmente, y creo que a Gonzaga le pasa parecido, pues eso, pues hay momentos que dices, no, mira, voy a desconectar, ¿no?, del mundo del vino, de la viticultura, de todo esto, porque, pues no sé, a mí a veces me gusta escuchar un podcast que tenga que ver con algo más de, imagínate, pues de la geología, ¿no?, que también luego te hace unir cosas, ¿no?, o de la evolución, o no sé, cosas que, es como, joder, pues es que esto es chulo, ¿no?, que también te pone en contexto sobre, sobre cómo pasan las cosas, yo qué sé, no sé, yo no te diría que tengo yo tampoco un podcast favorito que lo sigo siempre, que tenga que ver con nuestro mundo, ¿no?, particularmente igual por eso. Claro, a mí me ocurre, me ocurre mucho historia. Para contar las cosas, ¿no?, también es un poco, si oyes algo de fuera, igual también te fijas en cómo lo cuentan, o sea, como de otro ámbito, y dices, pues mira, es interesante esta forma de plantearlo, no más que el contenido concreto, que igual ya estás un poco saturado. Bueno, yo reconozco que me gusta mucho un programa que es de divulgación histórica, de historia militar, que es Istocast, que si por un casual no se escuchan, un saludo para ellos, y evidentemente cualquiera que haya escuchado este podcast de Vino entre amigos y Istocast puede encontrar ciertas similitudes, no lo puedo negar. Y claro, me gusta mucho porque cuando enlazáis vosotros a los vitólogos, sobre todo cuando son los más antiguos, porque igual de los últimos 100, 200 años, digamos que son historias que ya son casi presentes, pero como, por raro que parezca, aquí hay un ingeniero industrial, básicamente, que le encanta la historia, que le gusta la historia clásica, la Edad Media, entonces cuando descubrí yo, gracias a vosotros, a Culmera, fue como, hostia, tengo que leer sobre este hombre, tengo que encontrarlo, o sea, y bueno, me llevan unas sorpresas alucinantes, y además, que te hablen de un gaditano, que es el primer vitólogo que pone por escrito, que se sepa, que seguro, que bueno, me recuerdo haber que habéis hablado de alguno griego, pero digamos así, por escrito, que podamos documentar, coño, ya era un gaditano, aunque él mismo se consideraría absolutamente más romano que otra cosa, pero bueno, eso luego, empiezas a enlazarlo con unas cosas y otras, y bueno, luego me gusta, como ya sabéis, yo soy viajero, y para entender lo que estás viendo, todo tiene un contexto, y el contexto está en la historia, así que, hombre, ahí está bien David, que lo nombres, y yo creo que nosotros nos sentimos, bueno, pues muy contentos de que lo digas, porque de alguna forma, o sea, que nadie puede coger la bandera de nada, bueno, pues muy categóricamente, pero yo creo que somos, bueno, pues mayoritariamente, por no decir al 100%, responsables de que Columela esté viviendo como este momento, ¿no?, de lo que dices tú, ¿no?, de reconocimiento, de revisitar, de que te encuentres a la gente que está por ahí, por Instagram, y que si va a Cádiz, va a ir a hacerse una foto con él, como ha dicho Rafa, y que, y que bueno, a veces estas cosas pasan, una amiga nuestra, muy buena amiga, dice que eso, pues esto es como un cesto de cerezas, ¿no?, a veces coges una y solo coges una, pero lo normal es que cojas una, se enganche con otro y vayas tirando así, entonces eso es lo que nos pasa un poco con los vitólogos, pero aquí un poco la cereza original de la que empezamos a tirar hace unos años por varios motivos que tienen que ver con mis aficiones y las de Gonzaga, es columela, ¿no?, y bueno, es una gozada escuchar lo que has dicho, ¿no?, es muy chulo. Nada, yo quería comentarles que estuve viendo desde Naranda, la verdad que, preguntadme si habéis pensado en hacer un La Filoxena Tour por ahí, por varios sitios ahí, llevando el programa y grabándolo en directo, porque la verdad que es muy chulo, pensarlo lo hemos pensado muchas veces, pero ya es difícil juntarnos los tres para pensar que al final tienes que echar la mañana entera una vez al mes en Pamplona, que grabamos en la Universidad Pública de Navarra y de aquí damos las gracias al Servicio de Innovación Educativa, a Miriam y Xavi que están ahí con todos los temas técnicos y que gracias a ello pues tienen un aspecto profesional, porque son profesionales, ya es difícil encontrar un hueco en los 20 días laborales que tiene el mes para grabar, entonces, aunque nos encantaría salir más y tenemos mil ideas y siempre que vamos de viaje a un sitio alguien nos dice, pues es que tenéis que venir y tal, y en ese momento sí, sí, ya intentaremos, pero luego la verdad es que la realidad es tozuda y hacer un viaje con el acompañamiento técnico y tal es complicado, entonces, sí que nos gusta por lo menos hacer uno por temporada o dos que nos movamos un poquito pero hacer más que eso yo creo que es inabordable porque es complicado, es complicado. Totalmente entendible. Nosotros hemos tenido la experiencia la primera vez que nos compramos el equipo estuvimos en Viarejos Albanés que en bodegas que lo tenemos es que le tenemos ya yo ya le he cogido cariño a bodegas Dinos Geramín que nos trataron tan bien que que bueno, que yo cuando pueda pues yo creo que voy a volver aunque sea sin sin grabar programas sin historias porque porque merece la pena y bueno, pues ya así os voy a pedir que os mojéis si os atrevéis a recomendar una un vino de Navarra venga, os doy hasta la oportunidad venga a elegir un blanco un tinto y un rosado para que no y si os veis muy comprometidos pues venga una denomación de origen que no sea de Navarra No, yo mira por tomar un poco el guante de que dices y engancharlo con una con un tema que ha comentado antes Julián de los vinos dulces yo creo que hay hay un vino de garnacha dulce un sí que se envejece en la majuana y tal que es una pasada es un vino pues como de postre ¿no? que es a mí me parece que me parece increíble que se pueda hacer eso con una garnacha y que esté tan bueno y tan equilibrado y por como de ese sí se puede decir marca porque además no hay otro ¿no? con ese perfil tan concreto y me parece un vino a descubrir pues yo yo diría ese ¿no? esa garnacha dulce pues eso queda queda anotado y yo pues intentaré en algún momento probarlo curioso yo sí que me yo sí que me voy a tirar hacia San Martín de Dios por motivos obvios ¿no? pero voy a reivindicar los rosados como un poco enlazando con el inicio de la conversación y además voy a reivindicar los rosados en toda su variedad ¿no? por supuesto un rosado tradicional navarro que tiene unas características muy singulares ¿no? y es que es un vino elaborado 100% con uva tinta y además por el método sangrado eso está recogido en el pliego de condiciones del consejo regulador y ningún ningún otro pliego recoge esas dos cosas tan tan características y ahí viene un poco David cuando has estado tú apuntando ¿no? en esas diferencias entre claretes y rosados y lo que hace a cada uno único y singular pero pero me quiero también abrir el abanico a los rosados de guarda ¿no? a los rosados que ahora mismo pues bueno podríamos definir como más gastronómicos ¿no? y yo creo que que es una oportunidad como ha dicho Gonzaga que se abre y que tenemos y que bueno a veces nosotros a veces en el pueblo ¿no? pero lo hago extensivo a Navarra ¿no? decimos cuando eres muy bueno en una liga es que puedes jugar en otras también ¿no? o sea porque tienes la materia prima necesaria para para hacerlo ¿no? entonces yo creo que que ahí bueno para mí es mi vino si tengo una debilidad son los rosados porque forman parte de mi vida y ahora creo que que se abre un abanico precioso con con eso con otros perfiles de rosados que que Navarra bueno lo hace y lo borda genial y bueno pues yo voy a hablar de San Martín de Us porque también pero no tengo que reconocer que Ledga lo hace y que Eslava lo hace y que Cintrónigo lo hace y que lo hace Añorbe y que cualquier pueblo de Navarra tiene una tradición con los rosados alucinante ¿no? y si están cogidos en los bebés en el momento adecuado bueno pues no te va a defraudar ninguno ahí me quedo y la última pregunta y ya si hasta si os veis apurados de tiempo queréis desconectar de no turismo ¿cuál es vuestra opinión? o sea ¿y qué nos recomendaríais para o sea aparte de San Martín de Us Olite por supuesto o sea Olite es una pasada o sea tienes que ir o sea ¿te gusta el vino? incluso aunque no te guste el vino o sea Olite es una parada casi obligatoria ¿qué más sitios así de interés experiencias que podáis recomendar de Navarra? porque todos casi todos los vinos que estamos catando yo cuando he hecho la selección la denunción de origen Navarra tiene un buscador por bodegas y yo elegí que pudieran ser visitables aunque sea bajo demanda o sea son con capacidad para el no turismo pero bueno para mí el no turismo es mucho más allá de visitar una bodega que es parte pero bueno tiene que tener complementos de patrimonio tiene gastronomía actividades con ese vector de apresionación al vino ¿qué podéis? bueno el enfoque que hace David está muy bien porque es el real o sea el porcentaje de gente que hace no turismo es un 0,000 el resto de las personas hacemos turismo y como dices hay que complementar con otra serie de cosas que ahora hoy que estamos hablando de Navarra pues sin duda Navarra lo tiene yo por ejemplo creo que siempre es más no está bien siempre hablar de alguien porque te dejas a otros pero ya que no está aquí Irene pero Irene está trabajando en bodegas Ochoa en Olite y bueno pues el trabajo sobre no turismo que está haciendo la familia Ochoa también eso pues capitaneada por Adriana y Beatriz otras dos mujeres que entiendo ese enfoque otra vez pues está siendo alucinante Irene es la responsable de todo este proyecto pues es muy es muy bonito ha nombrado Gonzaga a bodegas Unsi con un enfoque diferente más una bodega boutique con un planteamiento muy chulo desde el viñedo y arraigado en el paisaje podríamos decir más un poquito más majestuoso puede ser bodega Sotazu en el norte de Navarra muy muy bonito y con una relación con el arte pues verdaderamente alucinante no nos podemos olvidar por supuesto de Pago de Arínzano en Tierra Estella con una bodega diseñada en su día para la familia Chivite por Rafael Moneo pequeños proyectos familiares con familias al frente de esto Forzal que habéis dicho en la ribera de Navarra con un enfoque también súper innovador o sea yo creo que como todo según vas entrando en detalle hay oportunidades si hay cosas realmente bonitas hay viñedos al lado de las Bardenas como ha dicho Gonzaga y hay viñedos pues en la zona más lluviosa el Valle del Baztán entonces claro todos te acompaña lo que acabas de decir tú David que el viñedo está rodeado de paisaje astronomía patrimonio historia bueno pues personas 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 que muchas veces es una parte del enoturismo que casi es la que más valoras que vas a un proyecto conoces a las personas y de eso hay un montón de ejemplos como ha puesto Julián pues que que es lo que realmente te hacen disfrutar pero hay hay muchísimas cosas y como y como ha dicho David la de Navarra sacó ahora una guía que sea digamos la típica guía de bodegas pero ahora le han dado un cambio la edición que ha sacado muy recientemente que se ha presentado yo creo que en marzo o algo así en la que le han dado un peso importante a describir la oferta no turística de las bodegas porque porque obviamente un listado de bodegas con los teléfonos no es lo que hace falta hoy en día desde luego la hacía falta en el siglo XX ahora lo que hace falta es ver un poco qué experiencias te ofrecen y qué oportunidades de los turismos y esa y esa guía desde luego quien está online también quien vaya a venir a Navarra yo sí que le recomiendo que la mire porque está enfocada incluyendo la relación de bodegas pero está enfocada a poner en valor las actividades que se hacen desde las bodegas para contar historias y para que puedas probar vinos en un contexto que yo creo que es lo bonito de cuando uno viaja es que al final yo creo que visitar una bodega salvo que como este grupo en el que estamos que somos igual más frikis del mundo este del vino y demás el notorista medio lo que le quiere es que le cuente es una bonita historia que le entretenga con lo cual os voy a sugerir dos vitólogos que están vivos que podéis conocer que están en toro yo se lo presenté a Rafa en diciembre y le dije mira yo cuando quedo con él o sea yo me reservo cinco horas porque yo sé cuando entro o sea nos ponemos a charlar y aquello puede ser en Bodegas Bocarraje Abdom Segovia es un crack un fuera de serie y en Bodegas Fariña pues cualquiera de la familia pues es para lo mismo o sea decir bueno me voy a reservar la tarde entera y que te cuenten experiencias de lo que es enfrentarse a la vitología cuando todavía no había vitología más que académica en España fíjate que lo comentábamos será un personaje que tiene que salir de la filoxena todo temprano Abdom Segovia en Morales de Toro ya habéis dicho que tenemos que hacer el primer programa de seis horas sí sí ese sí ese va a ser por fastículos yo os llevo si queréis yo os llevo el equipo para grabar o sea si tenéis problema yo os lo llevo que yo también me acerco porque eso tiene que ser mundial y oye pues vamos a pasar a los siguientes vinos o sea Zayla es para bueno oye David Zayla y Rafa yo por mi parte si no os importa porque son las 11 menos cuarto está la familia por ahí mañana madrugamos mucho y me fastidia pero bueno como son las horas que son un placer haber compartido esto que nos hayáis invitado un saludo y bueno saludos gracias y a Danti gracias por todo lo que estés haciendo sí chichín saludos a todos chao gracias venga chao hasta luego pues Zayla me toca nos quedamos en petit comité venga vale pues os presento de nuevo ay la botella la botella vale es Javier Asensio bueno Javier Asensio era el padre ahora creo que va a llevar el hijo Nacho es un vino de Navarra por supuesto es un blanco como os he dicho antes Sardone y Sauvignon Blanc bueno Sauvignon Blanc y Chardonnay este es de la zona de Sesma que joder me da rabia que se hayan ido pero yo creo que esto queda por la Ribera Alta creo eh no estoy muy segura pero también me dijeron perdona que te corte esta bueno depende de en que guías les ponen también en la zona de Estella que es que no lo sé no lo sé porque buscándola en el Google Maps digo ostras esto que está aquí en la en la frontera pero bueno sí que que he podido leer eso que la la bodega es una bodega de estas pequeñitas bueno pequeñitas 70 hectáreas vale no no es pero que son 170.000 litros estos son los que digo que son un regalo para para la gente porque es que me parecen muy poquitos litros para una bodega profesional digamos ¿no? sí entonces sí que que bueno a mí por ejemplo me ha llamado mucho la atención como el color que a ver si le he hecho un poco más porque no se va a apreciar es un amarillo pajizo que no se no se aprecia mucho yo creo ¿no? pero igual hasta algún brillito verde sí 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 y el más marcado o sea la glicerina está ahí sí eso hace que sea más gastronómico y luego bueno pues muy muy aromático pero bueno es que claro está ahí la sabiñón blanca que es que otra cosa no esperaba aroma un montón y así como muy fresco nariz y y fruta tropical claro de de la chardonnay maracuyá y así algo de cítrico también algo de hierba y luego bueno pues yo no sé si será cosa de porque es que los suelos tampoco yo creo que por esa zona es más caliza que otra cosa ¿no? yo creo que por ahí y no sé en bocas y notas hay como como mineral pero no cosa que nariz no me ha dado para nada y la verdad que está es fresquito muy rico se entra solo ahora además igual claro también la temperatura lo he tenido antes un poquito en la nevera y ahora ya he ido calentando un poco y es que se nota el aroma desde aquí o sea lo tengo la copa apoyada en la mesa y notas notas la maracuyá el limón la verdad que está muy bueno muy interesante muy interesante o sea me parece sorprendente ¿no? porque eso no deja ser un vino blanco vino joven es de 2023 o sea y la verdad que a mí me pareció fresquito para beber ahora porque viene el veranito y echando un vistazo así por internet es súper económico porque hablábamos allí en en Villarejos de Salvanés que bueno pues realmente el vino español es excesivamente barato lo cual para nosotros como consumidores es una ventaja pero hay que ponerse en el pellejo de viticultores que están luchando con explotaciones que tienen que sacar adelante que tienen que sacar la rentabilidad y lo más triste es cuando te enteras que luego fuera de España este mismo vino lo están vendiendo a unos precios desorbitados y dices alguien se está quedando por el camino en mucho margen que no está llegando a esos pueblos que son los que mantienen ese vino que mantienen esa viña que mantienen esa bodega y que la hacen rentable yo la verdad es que la zona de Estella no la conozco no soy especialmente conocedora lo he hecho haciendo un camino virtual del camino de Santiago y sí que lo recorrí pero lo hice en coche no me pude parar a ver bodegas aunque sí pasamos por algunas de ellas y me dije tengo que venir tengo que venir y es una zona que bueno pues oye si alguien está haciendo el camino de Santiago que quiera hacerse una parada en Estella hacerse un día que yo sé que es necesario porque yo lo he vivido hay que de vez en cuando hacerse una parada decir bueno hoy relax y hacer turismo puro y duro no solamente caminar yo creo que por ejemplo en Estella puede ser en Montelarena tienes unos unos lugares súper interesantes para disfrutar hay bodegas conocer pues una realidad que es de esos pueblos que nacen al albor del camino de Santiago y es que el vino era un alimento así que bueno pues sin conocer en concreto esta bodega que por lo que me dijo Nacho por teléfono bueno pues no está abierta al público por norma general pero bueno que si se llama por teléfono con tiempo si pueden desde luego te atienden bien y te dan a conocer sus vinos y además están encantados es una bodega artesanal de las de pues eso entra a mi casa sí claro y según como te piden igual vas a Pizaruba bueno mira pues ya lo dijimos en Villarejos hay gente que paga por ello si te dan la oportunidad pagas por trabajar toma ya toma la pintoresco pero todavía Pizaruba igual suena emocionante se paga por espergurar o desnietar que estás ahí o vendimiar o sea que eso lo pagan los que no lo han hecho cobrando yo tenía un buen amigo que me dijo una vez porque le dije joven usted ir un día a vendimiar a tu viña y tal y me dice mira si quieres que mantengamos la amistad mejor que no vengas porque claro esa sensación de que te voy a hacer trabajar como un perrete ahí agachado y pim pam pim pam y luego no me vas a hablar en la vida así me lo planteo a ver pero si es un día yo los dos tres primeros días fueron duros eso eso los dos tres primeros días fueron duros pero luego ya el cuerpo se te hace y ya cuando llegas al décimo doce días ya dices va encima eso el ambiente que está muy bien bueno también os digo una cosa yo os llevo cuando queráis a la seca a piñedo prefiloxérico en vaso de verdejo que el verdejo tiene una mala costumbre y es que se mete tapa muy bien el racimo entonces hay que estar muy agachadito y hacer salir por donde tiene el maldito racimo y preparar las chuletillas y ya está yo me apunto para septiembre hago una cuadrilla yo os pongo en el mercado y yo cobro por vosotros no os preocupéis yo he tenido la suerte también que claro como se hacía una labor muy buena de espergura y de desniete antes de pues cuando ibas a vendiñara que yo era una maravilla era casi todo en vaso pero una maravilla si se ha hecho una buena limpia en verde y se ha mantenido aireado el viñedo pues ya encima está puesto en espaldera pues es mucho más fácil pero bueno bueno pues oye es una bodega que anotado queda yo la verdad me gustaría poderme hacer una escapada no es el momento pero llegará ya lo voy a ir adiviniendo que llegará el momento en el que podamos hacer más escapadas y entonces bueno pues quién sabe si podemos algún día irnos para allá ojalá y grabamos en directo que yo le he cogido gustillo y ya tengo mono quedo genial quedo Rafa cuéntanos un poquito de tu vino Villa Zorzal pues he estado mirando por internet un poco la historia de esta bodega una bodega realmente joven porque empezaron en el 2007 aunque viene también de Antonio Saz que ya elaboraba vinos por la zona a finales de los 80 ahora llevan tres hijos Iñaki, Miquel y Chabel intenta recuperar el viñedo viejo este vino es un ejemplo además es la racha de un pueblecillo llamado La Verga Lerga Lerga perdón Lerga que está muy cerquita de San Martín de Unx y claro de la bodega que está muy al sur de Navarra está muy cerquita de Tudela muy cerquita toda la zona pasa mucho por ahí para ir a Zaragoza es una zona también Riviera del Keiles también se juntan varias zonas en las que se elabora mucha garnacha pero la garnacha que estoy probando aquí no tiene nada que ver con una garnacha de Borja por ejemplo una garnacha del Keiles me ha dejado flipado el vino te lo tengo que decir porque no es la típica garnacha fresca dulce que puede ser un poco empalagosa un poco pasa incluso de alcohol a veces de esa zona aragonesa todo lo contrario estaba leyendo que es un bueno 100% garnacha de Lerga viñedo viejo trabajo de la bodega con un viticultor de allí Ñigo que es el que de poco les pone en marcha con esta con esta garnacha Navarra intenta recuperar esos viñedos de la zona que estaban a punto de extinguirse porque nadie los cuidaba lo que nos ha contado Julián la desertización del campo no solo pasa en nuestra vieja Castilla sino que pasa en todos lados y si no hay una industria que lo lleve detrás pues esos pueblos se quedan vacíos es un vino que he estado que he fermentado en inox y en hormigón y tiene más me ha hecho mucha gracia porque dice que tiene una crianza de dos inviernos en en barrica de 500 y hormigón espero que los inviernos en Navarra duren menos que aquí que los encontramos por invierno es todo más complicado pero la verdad lo fundamental es que al abrir el vino me he quedado con que es una garnacha mucho más elegante de lo que esperaba directamente esperaba un vino mucho más fresco pero en cambio es un vino mucho más especiado les enseño un poquito el color porque es un 2021 pero como veis es un vino ya que no tiene gran extracción no es un es un vino que igual tenga una capa muy salvaje muy potente por lo contrario es un vino que es todo sutileza tiene vacilidad buenísima ¿lo puedes poner en cámara? sí a ver si bueno la capa parece alta ya te digo yo que cuando el lechado que todavía no estaba la luz artificial digamos se ve como un vino que es un poquito más alto que un clareto ¿qué hubo pasado? tiene un punto en el que todavía no es un vino demasiado oscuro no parece una garnacha digamos habitual lo que estamos acostumbrados y luego en boca es un vino que entra maravillosamente o sea es que no no puedo parar de dejar de tomar un poquito más un poquito más tengo que guardar un poco para mañana porque sabes que siempre hago la cata al día siguiente pero si este lo llego a abrir para comer no sé yo si bueno para el programa me he quedado flipado la verdad es que la bodega de Viña Zorzal conocía un poco lo que hacían en Rioja está en las dos deos pero la verdad que el vino este fantástico fantástico me ha dejado me ha dejado muy gratamente impresionado la verdad es que yo lo conocía a Viña Zorzal aunque tenía más la referencia riojana sí de los rosados y también y la referencia riojana pero claro esta versión de la garnacha no es que no te puedo decir fíjate que hemos tenido algún programa de garnachas no me recuerdo una garnacha de Gredos no me recuerdo una garnacha de Borja ni siquiera casi una garnacha estilo riojano tampoco me iba por ahí esto es otra guerra diferente y la verdad que es que encima está muy bien hecho no puedes para la verdad que me encantaría poder dejaros una copa a cada uno para que lo lo probaseis pero la verdad que qué narices me está emocionando me está gustando mucho esto tremendo oye pues es que eso es lo mejor que puede tener un vino que no solamente esté bien hecho sino que además que te enamore que te llegue al alma porque luego es el que recuerdas es un vino que además es largo es un vino que tiene un cuerpo medio no es muy pesado digamos pero es que luego es muy largo se te queda muy atrás todo el tiempo está todo el tiempo volviendo a salir más sobre él volviendo a salir más sobre él de verdad que este gol este gol este gol 2021 pasada de vino te lo pedece ¿qué hay la recomendación? pues si si pues ya si quieres algo más o si no ya tomo el relevo estamos ahí pues nada yo me voy a pasar a Boderas Ochoa la verdad es que me encanta la etiqueta mil gracias es que es curioso porque es bien bonito con una libélula yo sé que Irene que no le gusta hablar de vinos para mujeres a mí tampoco o sea porque si hubiera vinos para mujeres sabéis que hay vinos para hombres y eso me parece una estupidez de marketing o sea el vino cuando está bueno está bueno y punto y hay veces que el vino pues te puede gustar más y te puede gustar menos porque el vino no deja de ser para mí siempre lo digo lo diciendo ya lo sabéis es un acto social tiene un punto social y es que un vino regular no malo regular tú te lo tomas en una buena compañía y no sé como que te parece que te sabe mejor con lo cual eso de al final hablar de paladares femeninos y masculinos me parece una tontería pero supina pero bueno o sea sí la etiqueta es verdad lo que ha dicho empiezo a pensar que es verdad lo que ha dicho lo que ha dicho Julián de que es muy femenina últimamente la denunción de origen de Navarra porque la verdad es una etiqueta y aquí está firmado por Adriana Ochoa en la propia etiqueta o sea que la verdad es muy bonito muy atractivo la etiqueta o sea llama la atención aparte la botella pues no es la típica botella que tú asocias a un tinto al contrario y bueno pues aquí estoy hablando de una Graciano que es una uva que yo por ejemplo la tenía más puesta en en Rioja pero bueno lo que decía yo al principio es que están al lado o sea a veces los límites no están muy claros y es una del 2018 me está pasando lo que lo mismo que tío o sea me estoy dosificando para tranquilamente si puedo mañana hacer la la videocata porque si no me va a costar y es que aquí el pepino tiene 13 y medio de grados o sea no es que sea muy fuerte muy fuerte pero ahora que estamos en esta costumbre de descafeinar los vinos pues está muy bueno Rafa si estás hablando no te hemos escuchado que 14 grados pero que no los noto o sea la verdad que está con la que no despunta pues redondo y a ver que os puedo decir que el lagrimal ese si tiene color tiene bastante una capa bastante alta en el lagrimal muy muy marcado tiene muchísima glicerina o sea este es un vino que yo recomendaría para casi cualquier momento o sea yo aquí estoy sin esta vez pues sin tomar nada y estoy poco a poco y pim pam esto está muy bueno pero es que esto te aguanta una comida y te pide más bueno color ya lo digo tiene crianza tiene 9 meses pero no está para nada maderizado ni mucho menos o sea que está muy correcto y lo que sobre todo la fruta una fruta negra es verdad que ahí puede despuntar un poquito de balsámico pero no es es un poco lo que comentaba también Julián estamos rodeados debe ser una viña que debe estar rodeada de monte y está ahí o bien es un aporte propiamente de la barrica porque no no la encuentro maderizado para nada y en boca el tanino está ahí pero no es no es agresivo sobre todo es de la fruta que está en la parte frontal se nota un poquito la barrica pero no es no es predominante en absoluto y sobre todo te hace salivar o sea te da un poco gusto que se alargue y se alargue y dices otro traguito la verdad es que yo sí conocía algunos rosados de Ochoa eran muy ligeritos muy muy facilones estos tienen algo más de complejidad pero pero así para un paladar medio esto es un no parar y de acienda yo soy súper fan del Graciano y ese vino lo he probado y la verdad que a mí me gusta también muchísimo el Graciano ese balsámico yo creo que viene hasta en la propia uva no sé igual estoy equivocada pero yo creo que sí que la propia variedad toca ahí un poco almendra a cosas así balsámicas y yo ese vino es uno de mis favoritos pues la verdad que si te gusta el Graciano yo recomendaría este Crianza 2018 de Bodegas 8A mil gracias mil gracias a Bodegas 8A por embotellar esta maravilla y ya os digo que yo no soy un gran conocedor ni de la Graciano que la tenía más puesta en en la Rioja ni los niños de Navarra pero es que la verdad alucinante yo creo que habrá que en algún momento pensarnos en hacer también una escapada y como decíamos es que por ganas ganas de visitar y hacer el turismo miles ahora hay que coordinarlo porque son viajes complicados yo me tengo que desplazar desde más lejos que vosotros pero aún así no es la primera vez que me he subido hasta Navarra y la verdad es que siempre he salido con un gran recuerdo de todo lo que hay por ver Camino de Santiago Caminos de senderismo alucinantes para recorrer a caballo para recorrer a pie para recorrer en bici bodegas bueno viendo que hay 5 subzonas pues hay que hay que recorrerse las 5 si alguien no conoce pues yo sí que recomiendo un par de días para conocer Pamplona no en San Fermín por cierto que está a mí por lo que me han dicho en San Fermín casi lo difícil es encontrar a un pamplonés vas a encontrar gente de todos lados menos de Pamplona y Olite es una pasada o sea y todos los pueblos que están en el Camino de Santiago o los no lo ha comentado Julián pero Uxue que es un pueblecito que está muy cerquita de San Martín de Ux es una maravilla hay que verlo tiene arriba un es una iglesia es una ermita que es una auténtica pasada y se ve todo el valle desde arriba se ve todas las viñas es una me hace muchísimo la pena ir por allí además son famosas las migas también que eso ya que nos gusta también el buen comer un buen sitio donde hay que ir a probarlas hombre es que por comer yo la verdad mis experiencias gastronómicas han sido muy buenas siempre que he estado por Navarra no me parece nada más ni tampoco ni tan caro y bueno pues yo por decir ya que estamos por los que a mí me han gustado todos los que tienen esos monasterios alucinantes tiene una vida monástica muy buena y un pueblo que me llamó muchísimo la atención es Sangüesa o si lo estoy diciendo mal pues que me perdonen los navarros y pueblo medieval muy chulo muy interesante es que todo lo que yo he ido conociendo es que me ha gustado y eso que de bodega ha sido poco así que sin más yo creo que ha sido una buena aproximación habrá que pensarnos lo que es irnos para allá en algún momento coordinarnos y pasarlo bien porque seguro que hay mucho que contar de esa zona así que pues sin más oye queda un poquito así furio lo que os estoy despidiendo así a los bruto pero es que es verdad que estamos grabando y sea tarde y yo hago de podcast y luego yo me lo paso muy bien no no ha estado genial la verdad que además yo cuando conocí a Julián la verdad que es un tipo encantador Gonzaga también Irene también en persona la verdad que es un encanto de persona son gente guay lo de la filoxera y por eso también anima también a seguir escuchando su podcast y a seguir aprendiendo con ellos la verdad que está muy bien ha sido una experiencia fantástica un programa muy especial por supuesto pero bueno también vosotros que sois mi equipo que lo hacéis muy especial y que me ayudáis mucho que si yo siempre lo digo soy el más torpe de todos así que oye pues muchísimas gracias por vuestro tiempo muchísimas gracias a los oyentes si alguien nos quiere ayudar que le dé me gusta que comparta que nos deje comentarios los cinco estrellas y demás y oye pues muchísimas gracias Rafa por tu tiempo ha sido un placer muchísimas gracias Sheila así que sin más me despido soy David chin chin salud chau 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 chao 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 ¡Suscríbete!